¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Bienvenidos! Este es el show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas para que emprender sea simple. Y en el día de hoy, herramientas para que organizarte para emprender sea simple. De eso se trata el episodio de hoy. Estoy acompañado, como es usual, por Lu. Bienvenida. Gracias, Santi. Hoy conseguimos que salgas en la toma, Lu. Hoy conseguimos, sí. Es un gran logro, después de muchos años, de querer dominar el arte de enfocar una cámara para los tres en los vivos. En el vivo. En el podcast, obviamente. Es un día de celebración. Claro, en la grabación vas a salir con un primer plano bien enfocado, por suerte. Pero normalmente en el vivo no. Y también estamos acompañados por Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Súper contento de estar acá. Esperemos que todas las imágenes estén correctamente enfocadas. Así, Ale, que siempre nos ayuda con la edición del podcast, no tiene que renegar esta semana. No está renegando después con nosotros. Creo que Ale andaba por ahí. Así que, Ale, si lo estás escuchando, te tenemos presente en nuestros corazones. Y si Dios quiere, en nuestra manera de configurar la cámara también. Claro. Ale, si nos estás escuchando, no es a propósito. Hacemos lo que podemos para que tu trabajo sea fácil. Hacemos lo mejor que podemos, pero tenemos nuestras limitaciones. Tenemos nuestras limitaciones. Hay que nos limitan. Pero bueno, como les decía recién, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de organización. Y vamos a hacer algo diferente a lo que hacemos siempre. Algo nuevo. Algo nuevo. No sé si es nuevo igual. Creo que lo hicimos alguna vez. Pero para la mayor parte de la gente es nuevo. Más o menos nuevo. Vamos a estar respondiendo preguntas. Estamos en vivo. Tenemos más de 170, 168 personas. Ahora es 170. Ahí está. Gracias. 170, 168. Había tres personas que iban caminando por la calle y sintieron que se tenían que conectar para darte la razón en el número que estabas diciendo. Claro. Tenemos muchas personas en vivo que estamos... Y les hicimos una pregunta. ¿Cuáles son tus principales problemas a la hora de administrar tu tiempo, a la hora de organizarte? Y este episodio se va a tratar de 100% responder a esas preguntas que la gente nos va dejando. Así que vamos a seguir respondiendo muchas preguntas de diversos temas, pero todos relacionados a la organización. Claro. Se trata de cómo podemos tomar control de nuestro tiempo. Cualquier objetivo, decíamos hace un ratito, cualquier objetivo que nosotros nos proponemos requiere de nuestro tiempo y de nuestra atención. Respecto de poner nuestro tiempo y atención en las cosas que son importantes para nosotros, aparecen un montón de dificultades. Son súper variadas. Ahí dependen de la persona, de qué experiencia previa tengan con organización. Así que en lugar de elegir un tema nosotros, dijimos vamos a ir directo a las preguntas de manera tal de que también tengamos muchos casos prácticos diferentes y podamos contemplar todas las aristas. Bien, como siempre les recordamos que si este podcast les es de utilidad o nos quieren, o nos quieren no tanto, como el otro día nos dejaron un comentario, decía, dicen, hablan mucho pero dicen poco. Bueno, si tienen un comentario nos pueden dejar en iTunes, los invitamos a dejarnos esa crítica constructiva. La vamos a agradecer. O pueden también seguirnos en Spotify y ver los episodios, disfrutar y si les sirve compartirlo también con alguien. Exactamente. Bueno, vamos a empezar. Tengo acá la lista de preguntas. Son muchísimas. No sé si la vamos a llegar a cubrir todas, pero vamos a meternos ya. Y la primera pregunta, no tengo los nombres de quiénes son las preguntas. Estaría bueno tenerlas igual. Para las próximas a futuro. Eran muchísimas, así que fuimos recopilando con Nati a la velocidad de la luz. Algunas con nombre, otras sin nombre. Bien, ok. Listo. Bueno, vamos a empezar a responder. Perdón que no digamos sus nombres. Había demasiadas preguntas, pero bueno. Dice, me pasa que hago el plan semanal, todo prolijo en el papel, pero durante la semana van surgiendo cosas y no lo cumplo. Este es el caso de una persona que sí se organiza, pero su organización del domingo termina desapareciendo para el viernes. ¿Cuál es la forma de encarar ese problema? Creo que hay dos grandes partes. Primero, antes que nada, si hay alguien que no se organiza todavía de manera semanal dentro del kit gratuito que se encuentra en el sitio, si van a superhábitos.com barra kit, hay una guía gratuita de organización semanal que pueden tomar como base, que sería esta primera parte de hago el plan semanal. En general, me parece que cuando no logramos cumplir con el plan semanal es por dos motivos fundamentales. Motivo uno, que creo que es el más importante o la causa, es que en general hicimos un plan que no es realista. En general, nos agendamos más cosas de las que era factible hacer y algo que pasa muchísimo es, me propuse el lunes hacer 250 cosas, era imposible, hice 50 y entonces el martes ya arranco cruzado porque hay cosas que tendría que haber hecho el lunes que no hice. Entonces empiezo a tratar de organizarme el martes, empiezo a hacer las cosas el lunes, ahora ya me atrasé con las 250 del martes. Entonces al final del martes tengo 200 que me quedaron del lunes, tengo 250, tengo 450 y ya digo, bueno, ni para qué me esfuerzo. Y entro, vuelvo a mi modo automático, doy un paso atrás y hago las cosas como las hacen la mayoría de las personas, que es simplemente ir cumpliendo con los pendientes a medida que surgen. Entonces en general el que no sea realista es el error número uno. Ahora, ese error se agrava porque no tenemos el segundo error que es mecanismos diarios de reajuste. Casi nunca, y acá yo estoy hablando incluso en nuestro caso que llevamos por ahí 10 años de organización semanal, todas las semanas y toda la pelota, casi nunca tu organización semanal se da exactamente como vos la previste. Pero si vos tenés un momento en tu día de reorganizar, de revisar cómo te fue ayer, qué cosas cumpliste, qué no, volver a revisar tus prioridades y ajustar la organización, entonces todos los días lo empezás volviendo a estar organizado. Vos, en lugar de caer en esto de, bueno, al final para qué me esfuerzo, cuando revisás tu organización el martes, decís, la verdad que estuve flojo el lunes, cuáles son las prioridades, qué cosas de las que me quedaron del lunes son prioritarias, cuáles no, del resto de la semana, cómo me puedo acomodar, entonces las volvés a acomodar. Esas son las dos que se me ocurren. Y también tener todo esto, esta organización semanal, diaria, en perspectiva con una organización más amplia, con una planificación más amplia, más a largo plazo, porque muchas veces lo que nos pasa es que nos proponemos 200 cosas el lunes para la semana, que lleva a todo esto que decía Mati recién, porque estamos muy acelerados y queremos hacer todo y hacerlo rápido y avanzar rápido y resolver todos nuestros objetivos anuales en una semana o en dos semanas. Entonces, si tenemos una planificación a un año, por ejemplo, es mucho más fácil tomarnos con calma el proceso, saber que una semana es un paso hacia esos objetivos del año, y podemos proponernos cosas más realistas, más concretas y saber, agarrarle como la gimnasia y saber que si logramos tres cosas importantes en la semana, ya dimos un paso muy importante hacia los objetivos más amplios. Sí, me parece súper importante el detalle, Mati, de la organización diaria y la semanal. Es decir, la organización semanal tiene que tener una perspectiva de siete días que nosotros mantengamos y nos permita distribuir mejor nuestras actividades, pero sabiendo que lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer el domingo, probablemente no se mantenga el viernes, está bueno tener todos los días un pequeño ritual que no tiene que ser mucho tiempo, pueden ser diez minutos o menos incluso, en el cual actualicemos nuestra agenda, reveamos las actividades y digamos, ok, esto que yo había planeado hace tres, cuatro, cinco días, ¿sigue siendo realista? No sé, en el medio me enteré que era el cumpleaños de la prima de mi novia, ok, bueno, tengo que ajustar eso. En la comunidad de INMT todo el tiempo le pasa a los chicos de que surgen imprevistos. Se enfermó mi hijo, me mandaron en un viaje del trabajo que yo no tenía previsto. Entonces sí o sí tenemos que estar listos para reorganizarnos. La siguiente pregunta dice, siempre quiero hacer muchas cosas a la vez y me cuesta mucho priorizar la importancia de cuál es el primer tema. Bueno, ahí tenemos, me parece, chicos, dos lados importantes. El primer lado tiene que ver con priorizar, o sea, la priorización tiene que ver con ver qué es lo más importante. Y para saber qué es lo más importante, primero tenemos que determinar qué es lo que es importante, primera parte, y segundo tenemos lo que tiene más efecto en relación a lo más importante, que es el 20-80, el principio de Pareto para las actividades. Para las personas que quizás sean nuevas a estos temas, hay un principio ya recontra superprobado, de que siempre que uno quiere lograr un objetivo, o siempre que un evento se da, cuando uno analiza entre todos los factores que influyen en que ese objetivo se produzca, siempre hay un porcentaje chico de esos factores que es el responsable de la mayor parte del resultado. El ejemplo típico, es decir, de todos los jugadores de un equipo de fútbol, en general, solo un 20% de los jugadores hace el 80% de los goles en los partidos. Lo mismo pasa cuando nosotros decimos, quiero iniciar un negocio. De todas las actividades que podríamos hacer para iniciar un negocio, hay un porcentaje muy chico que nos trae la mayoría de los resultados, y eso mismo pasa en todas las demás áreas de nuestra vida. Entonces, de lo que decía Santi, trayéndolo a la práctica, cuando nosotros nos sentamos y decimos, tengo muchas cosas, no sé cómo priorizar, lo primero es entender que priorizar no es un acto de iluminación, no es un momento de eureka. Me tengo que sentar, poner por escrito todas las cosas que tengo en mi cabeza, mirarlas, y a partir de ahí marcar cuáles son las más importantes, primero, para mis objetivos, cuáles son mis objetivos más importantes, cuáles son mis roles más importantes. Y segundo, para cada uno de esos roles y objetivos, cuáles son las actividades que hacen al núcleo de la tarea, y no todos los otros accesorios que podríamos quizá tal vez realizar, pero que si no los hacemos igual vamos a estar bien. Y después, bueno, en nuestro kit de herramientas gratis, creo que ya lo mencionaron recién, en superhabitos.com barra kit, pueden entrar, hay un montón de guías, y está la guía de organización semanal, en la cual van a poder hacer este proceso de definir cuáles son sus roles, definir qué es lo más importante en cada rol, hacer este 20-80 que decían los chicos en cada uno de los roles, y en el día a día, en semana a semana, otro criterio que es muy útil para priorizar, es priorizar en orden de importancia de nuestros roles. Si nosotros decimos que el rol número uno, más importante para nosotros es el rol personal, que implica ciertos hábitos y objetivos que tenemos a nivel de salud, por ejemplo, eso está como más importante en nuestro criterio personal que otras actividades del rol, por ejemplo, de amigo, o del rol de trabajo, de emprendedor, de profesional. Entonces, en el día a día, si bien hay que cruzarlo con algunas actividades que por ahí son urgentes, que tienen horarios, como ir al trabajo, por ejemplo, sí nos sirve como criterio a la hora de decir, bueno, ¿qué es más importante para mí hoy? Ver una película, ir al cine, que es parte de mi rol de recreación y persona que se divierte, o hacer ejercicio o dormir bien, que es parte de mi rol número uno, y de estar saludable, que es lo más importante para mí. Entonces, también es como una brújula el orden de los roles que tenemos, y tenerlo a mano y tenerlo fresco todos los días. Claro, y lo que le decíamos al principio es también, siempre tenemos que tener súper en claro qué es lo que estamos tratando de conseguir. Y eso es súper importante porque, supongamos, ir a la universidad, por dar un ejemplo, ¿es importante o no es importante? ¿Ese es lo que queríamos priorizar o no? Y en realidad la respuesta es depende, depende de lo que vos quieras conseguir en el largo plazo. Entonces, es imposible realizar una buena priorización si antes no tenemos muy en claro cuál es el objetivo al cual queremos llegar. Porque la lógica es, yo quiero llegar a tal lugar que es un lugar específico, diferente probablemente del que quieren llegar otras personas. Entonces, de acuerdo a la ruta para ese lugar, ¿cuáles son las actividades claves, como decía Mati, que me van a llevar a ese lugar? Por ejemplo, si mi objetivo es tener un negocio, por ahí ir a la universidad no es el camino más directo. O por ahí sí lo son, actividades que están relacionadas a validar y a vender, que son cosas que nosotros hablamos todo el tiempo. Entonces, me parece que por ahí, bueno, priorizar a través de los roles, utilizar el 20-80 y siempre tener muy bien en claro y ese es un gran error de la organización. No podemos organizarnos bien si no tenemos en claro a dónde estamos yendo en primer lugar. Que retomando lo que dijo Lu, en superhábitos.com barra kit, más allá de la guía de organización semanal, está la guía de planificación anual que incluye lo que decía Lu de jerarquizar roles y objetivos. Así que hay también esa herramienta, de vuelta, es una guía gratuita. Pueden ir para trabajar estas cosas porque muchas veces uno lo piensa, pero hay que sentarse, escribirlo, hay que dedicarle tiempo a estas cosas para tener más tiempo el resto de la semana. Y el tema de priorizar antes de pasar a la siguiente pregunta, que hay un montón, salió muchas veces. O sea, recibimos muchas preguntas y se repitió en muchas ocasiones esto de priorizar y algo que me parece que subyace, que es como parte de la mentalidad para poder priorizar, es saber que cuando priorizamos estamos tomando decisiones, estamos eligiendo qué hacer y a la vez estamos diciéndole que no a muchas cosas y estamos eligiendo qué no hacer. Entonces, tenemos como que liberarnos de la necesidad de hacer todo, que es lo que nos hace, a veces, que nos dificulta priorizar una actividad por sobre otras porque queremos abarcar todo y hacer todo. Entonces, saber que cuando vayan a priorizar y si quieren dominar esto de priorizar y estar enfocados, tienen que aceptar que va a haber cosas que no van a hacer, cosas que van a decirle que no y que eso está bien y que es importante para poder alcanzar los objetivos. La siguiente pregunta dice, ¿cuál sería el paso a paso que les funcionó para que la organización se haya convertido en algo natural y vaya en piloto automático y hace una aclaración para no estar siempre volviendo a reorganizarse? Bueno, parte uno. Y acá entrando en esto de las historias que uno se cuenta a uno mismo y cuando nos castigamos a nivel mental por cosas que no hay que castigarse, yo creo que uno siempre está volviendo a reorganizarse. O sea, todos los años nosotros tenemos la planificación anual y nos sentamos a hacer nuestra planificación anual tanto como equipo en el negocio como cada uno a nivel personal y uno vuelve a organizarse, uno se da cuenta de cosas que no hizo bien, cosas que tendría que mejorar, todas las semanas tenemos la organización semanal, lo volvemos a hacer, todos los días estamos haciendo ajustes es lo que dijimos en la primera pregunta. Entonces, no tenemos, si nosotros nos sentimos mal por reorganizarnos, lo que estamos haciendo es decirle a nuestro cerebro esto no está bueno y nuestro cerebro entiende, ah, ok, esto no tendría que ser un hábito. Cuando la reorganización tiene que ser un hábito porque cada vez que surgen imprevistos que siempre van a surgir tenemos que volver a organizarnos. Dicho eso, reorganizarse tiene que ver con volver a acomodar las actividades pero no estar saltando de sistemas. Eso sí está mal y ahí me permito ser rotundo. Si yo esta semana digo, ah, voy a probar la organización semanal y la semana que viene digo, no, esto voy a ser la Pomodoro Chushaushen y de ahí la semana que viene se dice Chushaushen, no de otra forma. Es el nombre de la técnica. Exactamente. Exacto. La semana que viene digo, ah, ahora leí, no sé, GTD, así que ahora voy a usar GTD y la semana que viene y me la paso saltando de sistemas de organización, eso sí está mal. ¿Por qué? Porque si yo quiero lograr que la organización se vuelva algo natural en mi vida, lo que tengo que hacer es identificar un sistema que cumpla con mis requisitos, que yo lo ve y diga, ok, yo con este sistema puedo ir hasta donde quiero ir, no este año, en los próximos 20 años y empezar a incorporar ese sistema paso a paso. Y creo que ese es el mayor desafío. Al elegir un mismo sistema, todos estos pasos tienen un sentido en el largo plazo. Reorganizarnos todo el tiempo es fácil porque estamos organizando las actividades pero no estamos organizando la organización, para decirlo de alguna forma. Bueno, de ahí creo que, porque la pregunta era cómo, cuál sería el paso a paso que le funcionó para que la organización se haya convertido en algo natural y creo que lo que está diciendo Mati en realidad responde un poco pero no directamente, o sea, la respuesta está implícita y es hábitos. La organización tiene que ser un hábito. Pensar en que no hay que reorganizarse es partir de la base de que los planes se van a mantener y la realidad es que los planes no se van a mantener porque la realidad es caótica. Hay muchísimas variables, de hecho, yo no les tengo que decir, hay personas que estaban en los comentarios diciendo quiero empezar un negocio, tengo familia, tengo obligaciones, tengo un trabajo y ustedes saben, vos estás en el trabajo y de repente tu día es hermoso pero de repente viene tu jefe y dice, ah, mira, tengo estas carpetas para vos y te las deja o vos estás, si tenés un negocio estás diciendo, bueno, ahora voy a volver a entrenar y voy a cenar y de repente te mandan un mail, está explotando el negocio, hay que hacer algo. Pero, bueno, todas esas cosas van a suceder. Está todo basado en la vida real. Claro, exactamente. 100%. Entonces, como esas cosas van a suceder y ustedes tienen que ser conscientes de que eso va a pasar, necesitamos tener hábitos y generar el hábito de la organización como un ritual y nosotros recomendamos y en nuestro curso Gestión del Tiempo para Emprendedores lo decimos todo el tiempo, es el ritual semanal que era lo que hablábamos un poquito recién y el ritual de organización diario que tiene obviamente sus particularidades. Y ahí se cumplen las reglas básicas para formar cualquier hábito que es empezar paso a paso, como decía Mati, empezar con acciones pequeñas, simples, que no representen una amenaza para nuestro cerebro que diga, no, esto me incomoda, no quiero y me escapo, sino que sea muy simple, muy fácil de incorporar, no empezar a aplicar un sistema súper complejo, gigante, el lunes, porque mi jueves ya no vamos a querer volver a eso, entonces hacerlo súper simple. En el kit de vuelta tenemos un montón de guías prácticas súper simples para empezar con consejos de cómo empezar con 10 minutos al día y que sea, como decimos siempre, ridículamente simple, que parezca que es como obvio que lo voy a hacer, es súper ridículo, que digas como solo eso tengo que hacer, bueno, que se sienta así de simple, así de fácil y empezar de esa forma y hacer el ejercicio de mantenerlo, ahora vamos a hablar del tema del ritual diario, pero hacer el ejercicio de mantener el momento semanal, el momento diario, constantemente, no castigarnos si una semana, un día nos cuesta, no nos sale, nos sale mal, nos desespera o un día no lo hacemos, todo el tiempo estar intentando volver a hacerlo para reforzar ese hábito y recompensarnos positivamente al haberlo cumplido y tener paciencia, no es de un día a otro, puede tomarte dos semanas, puede tomarte un mes, pero tiene que ser paso a paso y súper simple. Claro, acá hay una repregunta antes de que vayamos a la siguiente porque es relevante para lo que estamos hablando, acá Vicky pregunta para el que se llama ¿qué tipo de sistemas hay? Creo que hay muchísimos tipos de sistemas, yo creo que en realidad los sistemas se basan en el manejo de la agenda y en el manejo de las tareas, es decir, ¿en qué orden, cómo archivo las tareas, cómo las guardo, cómo las proceso, en qué orden, en qué momento, cuánto tiempo le doy, cómo uso la agenda, de vuelta, tenemos sistemas como GTD, nosotros tenemos nuestro propio sistema en el curso gestión de tiempo para emprendedores, ¿qué otros sistemas hay que se les ocurran ahora? Creo que hay muchos, por ahí el otro día estábamos hablando de las generaciones. Claro, tenemos los sistemas de primera generación, de segunda generación. Claro, hay personas que usan sistemas, no sé, simplemente un registro de tareas y de ahí, bueno, voy haciendo las tareas, hay personas. Claro, me siento y las voy haciendo en orden. Claro, que utilizan, no sé, existe el time blocking que está ahí medio de moda, que es, claro, que se pasa mucho más en el calendario. Yo creo que el, el gran punto es, y acá sí es, para mí, un antes y un después, nosotros tenemos sistemas que empiezan por reunir tareas o que empiezan por el calendario y el tema es que esos sistemas siempre terminan estando limitados porque muchas veces terminamos haciendo cosas que no necesitamos hacer o que no son importantes para nosotros. Lo importante, para mí, o lo que, el gran punto de quiebra entre los sistemas es, vos querés un sistema que empiece por definición de objetivos muy de largo plazo y que de ahí te vaya a permitir bajar esos objetivos al día a día. La gracia es que yo hoy esté haciendo cosas que yo sé que no solo me traen resultados hoy, sino que me traen resultados hoy, esta semana, este mes, este año, y que yo voy a estar contento de lo que estoy haciendo hoy por los próximos 20, 25 años. Ese es el nivel de claridad que queremos tener. Claro, sí, de hecho, uno de los grandes problemas que tienen los sistemas de organización, para la gente que los tienen, pero, por ejemplo, la otra vez hicimos una encuesta dentro de la comunidad de INMT y les preguntamos cómo se organizaban antes de entrar al curso y la mayor parte de la gente hablaba de que tenían una lista, tenían una lista en la cual vas metiendo tareas y ese tipo de sistema está bien porque no te olvidás de las cosas que tenés, pero tiene grandes problemas porque no te permite, en primer lugar, priorizar, que es algo que habíamos hablado antes, en segundo lugar, y esto es algo que, no sé, yo creo que se pueden llevar una sola cosa a esta transmisión, llévense esto, la administración del tiempo no se trata de procesar tareas, se trata de hacer las cosas que tenés que hacer para llegar a un objetivo mayor. Exacto. Entonces, cuando vos simplemente procesás tareas, estás procesando tareas de lo tonto y la principal herramienta de la administración del tiempo no es el procesamiento de tareas, es decir que no y eso es algo que tienen que llevarse, lo más importante es aprender a decir que no, es lo primero. Entonces, con sus sistemas no basados en lo importante, no basados en una referencia, no podemos descartar estas tareas y terminamos perdiendo tiempo. Y al final es peor porque terminás súper complejizando el sistema, el proceso con tareas, calendario, horario, fechas, días, acumulación de pendientes y en realidad terminás entre frustrado por los pendientes y estar atrasado todo el tiempo y perdido, absolutamente perdido porque no tenés idea de todos estos pendientes que tengo, todo este caos que se me generó ahora de calendario y horarios, qué es lo que sí tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. No tenés un norte claro que es lo que siempre tratamos de decirles y el primer paso siempre es que tengan su norte claro porque a partir de ahí es mucho más fácil ir dominando de a poquito todos los días, mejorar cómo manejamos el tiempo, cómo acomodamos nuestras energías en el tiempo que tenemos pero sin ese norte claro no funciona. Acá tengo una pregunta de Sabrina, dice, ¿tienen algún programa para pequeñas empresas? Porque observo hace rato que su público es quien está en proceso de emprender, sin embargo yo ya emprendí hace tiempo y elegí y mucho de su material es importante para resolver el problema en este plano. Si no lo tienen, lo tendrán. Bueno, lo tenemos y justo esta semana tenemos, Sabrina creo que te puede interesar, estamos dando unas lecciones gratis que están ahí para acceder y para ver. No sé si se lo podemos pasar por el chat para que se inscriba, son unas lecciones gratis que están muy buenas para gente que está en proceso de empezar un negocio o ya tiene un negocio hace ningún tiempo, creo que le pueden servir también. Así que, principalmente para enfocar, ¿no? que era lo que estamos hablando. Así que, Sabrina, te vamos a pegar ahí en el chat un link para unas lecciones gratis que van a estar disponibles creo que hasta el miércoles. De paso, para los que no la vieron, está disponible hasta el miércoles. Sí. Vamos a la siguiente pregunta, Mati, ¿te parece? Sí, perfecto. La siguiente pregunta es, o no es una pregunta, dice planificación diaria, productiva, rutina de mañana, tareas. Bien. Debe ser una pregunta en relación a cómo nuestra rutina de mañana, ¿puede ser? La pregunta era, en realidad se repitió varias veces, así que la unificamos ahí, pero la pregunta era cómo hacer para planificar, hacer la planificación diaria de forma productiva, para que nuestro día a día sea productivo y cómo manejarlo. Entonces, ahí entraba el tema de la rutina y del manejo de tareas. Bien. Bueno, la rutina de mañana para nosotros es una de esas cosas súper sagradas que tienen que estar para uno mantenerse productivo. En general, y acá, haciendo una mini aclaración, nosotros tenemos una rutina de mañana que se conecta mucho con la organización semanal. Nosotros, todas las semanas, hacemos una organización macro de la semana. Entonces, de ahí nos queda la rutina diaria. En la mañana, y acá creo que tenemos ligeras variantes entre nosotros, puede o no haber un momento de ejercicio. Santi en general tiene el momento de ejercicio más hacia el final del día. Nosotros lo ponemos temprano. Pero lo importante es tener un momento que sea, vieron en los autos de Fórmula 1 cuando frenan y hacen boxes y ajustan todas las ruedas y le cambian todo lo que necesita el auto antes de que vuelva a salir. Tener nuestro momento de boxes por la mañana. Y eso, para mí, tiene que incluir como mínimo un momento de revisar nuestros hábitos, el control de hábitos que tiene que ver con esas tareas. Nosotros ya, no es casualidad que hayamos mencionado cinco veces los hábitos, son la forma más simple de uno mantenerse organizado y avanzando con cosas sin estarse volviendo locos. Está bueno tener un momento para chequear cómo están nuestros hábitos, si hay algo que no esté funcionando. Control de hábitos, una reorganización que en general tiene que ver con bajar de la organización semanal al día la lista de tareas, ver si hay algún ajuste que hacer por algo que haya quedado pendiente del día anterior o alguna novedad que hayamos tenido, algún nuevo compromiso que surgió. Ordenar esas tareas y en función de nuestra misión personal ver cuál es la tarea más importante, que eso es fundamental porque nosotros tenemos que saber esa es la tarea que no podemos no hacer. Las otras pueden estar ahí, están en segundo plano, pero todos los días hay una tarea que es la más importante, detectar eso y nosotros le sumamos entre otras cosas también la parte de control de finanzas de manera tal de llevar un buen registro, las finanzas son importantes para uno mantenerse filoso. Claro, bueno, justo vi ayer, Mati, no sé si lo viste, que en el blog de Casey Neistat fue Joko Willink y hablaban sobre levantarse a la mañana temprano. Bueno, el momento, el ritual de la mañana generalmente tiene una serie de características únicas que son, por ejemplo, es uno de los pequeños momentos del día en los cuales nosotros tenemos tiempo sin interrupciones porque a las nueve de la mañana ya nos suena el WhatsApp, suena el mail, suena el celular, nuestros hijos tenemos que llevarlos al colegio, traerlos, llevar los trámites de jefe. En cambio, bien temprano a la mañana o apenas nos levantamos, generalmente tenemos un lapso de, si nos levantamos un poquito antes, no mucho antes, solo un poquito antes, tenemos un lapso de 15 minutos, 20 minutos en los cuales estamos tranquilos. Entonces, en ese momento tenemos que aprovechar para hacer las cosas que decía Mati, volver y repasar qué es lo que estamos tratando de conseguir, repasar lo importante, queremos revisar nuestra agenda, ver las tareas que tenemos para ese día, seleccionar una actividad que es súper importante, marcarla y de ahí sumar si podemos encadenar otros hábitos, suele ser una excelente práctica, por ejemplo, si escribís un diario, si tienes un diario de gratitud, o por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, si estudias, generalmente son, depende de qué tan temprano te levantes. Y eso, Mati, mira, justo lo que estamos hablando se engancha perfecto con una pregunta que está exactamente abajo y es, ¿cuál es la cantidad indicada de tareas para hacer en el día? Bueno. Es decir, una, dos, tres, cinco, quince, ¿cómo sé si estoy siendo un vago y estoy haciendo poco? Definitivamente es cinco. No, mentira. ¿What? No, bueno, ahí tenemos un buen ejemplo de esto de entender lo mejor posible la organización semanal y la organización a nivel personal. Yo tengo días en los cuales mi lista de tareas tiene dos cosas. Hay días en los que mi lista de tareas tiene una cosa. Los mejores días. Hay días en los que mi lista de tareas tiene veinte cosas. ¿Cuáles? Y todos pueden ser días buenos porque son días diferentes. Si yo digo, bueno, voy a usar el lunes de mi semana para liquidar un montón de pequeños trámites que tengo que hacer en el centro de la ciudad y puede ser que tenga veinte cosas porque ese es el típico día que vamos, entramos al banco, hacemos la fila, salimos, pasamos por el zapatero, dejamos los zapatos. Hacen una llamada telefónica, pagas una cuenta. Pagas las cuentas, en el medio de tu mamá te pide que le averigües el precio de la balanza, le preguntás el precio de la balanza y está muy bien porque de hecho es probable que estés cuidando muchos de tus roles. Algunas de esas cosas tienen que ver con el trabajo, algunas tienen que ver con tu vida personal, algunas tienen que ver con tu vida familiar. Entonces, eso está bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer a la mañana cuando nos sentamos es ver nuestra lista de tareas y preguntarnos si es realista cumplir con esa lista de tareas en la cantidad de tiempo que pretendemos trabajar ese día o de actividades. Que ahí sí, yo me permito decir que hay un pequeño límite y es que tenemos que asegurarnos de descansar bien. Entonces, una lista de tareas que no incluya tiempo para descansar, que no incluya tiempo para otros roles, para tener un momento para comer tranquilos y ese tipo de cosas, se está pasando de rosca. Pero lo que nosotros queremos es en la mañana ver la lista, ver nuestro calendario y el orden en el que la queremos hacer, ver si es realista previendo tiempos de transporte y todas esas cosas y si es realista y cumple con la cantidad de horas, estamos bien. Si no, hay que priorizar para hacer las más importantes. Sí, y yo sumaría, Mati, a lo que estás diciendo. Calma. Ese es una... El juego de la organización es un juego de largo plazo y eso es algo que ustedes tienen que recordar. No es cuestión de cuánto puedes hacer hoy. Exacto. Es cuestión de cuánto tiempo puedes mantenerte haciendo cosas. pequeñas y eso es súper, súper importante. Entonces, una respuesta que creo que es clave es si vos tomas esa actividad clave de ese día y vas haciendo solamente una actividad clave por día, las cosas van a estar bien y eso tiene que darte tranquilidad. Tienes que levantarte a la mañana y decir, ok, si yo hago esto en el largo plazo las cosas van a funcionar. Obviamente, voy a hacer otras cosas, pero lo importante es mantenerse siempre haciendo uno más allá de tener un día hiper productivo y después tener tres días que son un caos. Que ahí el parámetro simple para saber si estamos proponiéndonos una buena lista de tareas o no, además de tener obviamente claro qué es lo más importante y ponerlo en orden, decir, bueno, esta es la tarea más importante del día, es pensarlo de la siguiente forma. Decir, bueno, si yo hago esta tarea hoy y pasa algo este día que, no sé, se corta la luz, no hay transporte, no puedo moverme de mi casa, no tengo internet, no puedo hacer nada más después de que cumplí con esa tarea más importante de hoy, tuve un buen día, ese es un buen parámetro para decir, esa es definitivamente una tarea que es significativa y que hace a mi día de alguna manera. Bien, acá la siguiente pregunta es de Hidoia, dice, ¿cómo puedo evitar o cómo evitar boicotearte tu propia organización? Bueno, creo que algo que salió recién es no trates de hacer demasiado en un solo día. Claro, hay una dosis, acá una buena pregunta, si Hidoia está ahí dando vueltas, podríamos preguntarle a qué se refiere con boicotearte. Creo que más que preocuparnos por boicotearnos, para relajarnos, porque yo creo que esta idea del auto-boicot es como que se siente muy pesada. Uno se preocupa como si hubiese alguna parte de tu cerebro que vos no controlás, que te está persiguiendo, para que no logres tus objetivos. Y por ahí una forma más simple es simplemente tomémonos un momento todos los días para revisar qué pasó ayer y no repetir los mismos errores. Si una persona no repite dos días seguidos el mismo error, esa persona va a estar muy organizada en muy poco tiempo. Porque una cosa que pasa y nos pasa con todos los emprendedores con los que trabajamos es que cuando uno se sienta a hablar con ellos, los errores son una y otra vez lo mismo. Todos los días se proponen hacer 50 cosas y no llegan porque no prevén el tiempo. El tema es que no se dan cuenta que están haciendo eso todos los días. Si yo me siento y digo, la verdad es que todos los días pongo actividades de más y dejo de poner actividades de más, mi organización va a mejorar. Si yo no priorizo, entonces ayer hice muchas cosas, pero no hice la más importante, bueno, en cuanto yo voy detectando esos errores, lo que yo voy y ajusto sobre esos errores, voy avanzando. Esto de vuelta viene con el tema de el sistema. porque lo que nos permite a nosotros detectar los errores es tener un sistema que estamos siguiendo. Si yo no sigo un sistema, yo no me doy cuenta cuáles son mis errores y lo que hago es todo el tiempo invento de nuevo mi organización. Entonces lo que quiero es tener un sistema para tenerme ese sistema y hacer ajustes ahí. Claro, que sea un sistema que tenga un feedback. Y también ser súper honestos con nosotros mismos porque muchas veces esta idea de autoboycotearnos, los planes, de decir yo quería hacer esto pero no pude porque pasaron cosas, tiene un componente emocional muy importante y un componente de no frenar, no ser autoconsciente de qué estoy haciendo, qué puedo corregir, qué hice mal ayer y también de ser honestos con nosotros mismos y la lista de 20 cosas es muy bonita, suena como, ya estamos como que proyectando, que somos la persona que hace 20 cosas productivas al día pero cuando no la cumplimos sentimos que nos estamos autoboycoteando o que somos un fracaso y demás. Entonces ser honestos con nosotros mismos y tomárnoslo con calma y hacer el ejercicio de proponernos menos y de tener más listas con tildes verdes y menos cruces de postergado para mañana. ¿Qué es lo que dijeron ustedes dos de la organización diaria y la tarea más importante? Cuando yo me obligo a decir si solo hago una cosa hoy ¿qué hago? me va a poner recontra incómodo, me saldrá sarpullido en todos los brazos pero me voy a obligar a elegir la tarea más importante y eso es lo que queremos que el sistema nos obligue a identificar realmente las prioridades y no engañarnos haciendo listas enormes que es imposible que cumplamos. Bien, acá tengo una pregunta de Romy dice cuando el granizo de mi semana está muy relacionado a lo que estamos hablando y destino un tiempo para cada tarea no siempre estoy en lo correcto y en las tareas que se sostienen en el tiempo voy aprendiendo a ser más precisa pero me pone de muy mal humor temporizar entre comillas actividades que a veces se multiplican que a veces multiplican el tiempo destinado por ejemplo un turno en el médico hacer un trámite o cualquier actividad en la que necesite andar por el centro de Buenos Aires en medio de tránsito cortes, piquetes y demás placeres de la vida. ¿Existe alguna estrategia para planificar estas actividades? Bueno, una cosa que nosotros hacemos no en nuestra organización diaria pero sí en nuestra organización trimestral es calculamos que o sea nosotros tenemos tres meses nosotros cada tres meses nos sentamos y planificamos los proyectos para los siguientes tres meses por ejemplo ahora nos sentamos en septiembre fin de septiembre para planificar octubre noviembre y diciembre lo que nosotros hacemos generalmente es planificar actividades como para terminarlas en dos meses y dejar un mes libre entonces nosotros sabemos que cuando planificamos para hacer las cosas en dos meses generalmente quedan cosas y llegamos bien para tres los chicos de Fizzle que es una página de Estados Unidos tenían la técnica o recomendaban por ejemplo planificar que las cosas van a demorar el doble de lo que nosotros pensamos esa es otra manera pero creo también Romy que ahí estás dando un poco en la tecla porque vos estás teniendo este feedback todo el tiempo te estás haciendo más precisa entonces en la medida en la cual vos aceptes que siempre vas a tener un grado de error pero vayas ajustando con el tiempo las cosas van a ir saliendo cada vez mejor y bueno creo que ese es el camino también sí y con este tipo de pendientes que son los trámites mi política personal es sobre agendarlos con toda la furia entonces si yo tengo que ir al centro de Salta a hacer un trámite y volver a mi casa yo me separo toda la mañana muchas veces llego a mi casa a la mitad de la mañana y en ese caso soy muy feliz porque tengo dos horas para estar en el jardín y mirar el sol y todo muy feliz entonces cuando si bien no sabemos exactamente cuánto van a tomar sabemos que van a tomar más de lo que esperamos y sobre todo sabemos que son cosas que no están en nuestro control 100% entonces depende mucho de un montón de cosas externas que no controlamos entonces lo mejor es hacer eso de decir bueno doy por perdida comillas comillas la mañana entonces me voy a hacer el trámite y de repente ya es como que lo disfrutas mucho más te llevas un libro para leer mientras que haces la fila mientras que esperas si ya estás predispuesta que puede ser que sea un caos entonces como que ya estás en paz con eso y si sale mejor de lo que esperabas sos mucho más feliz tengo una pregunta acá dice ¿cómo puedo afrontar mi organización cuando mi entorno me aleja de mis metas? bueno esa es una pregunta bastante amplia que puede tener bastantes preguntas depende a qué te refieras creo que era Rafa el que dejó esta pregunta sí era Rafa no sé si te referís a que la gente no apoya lo que vos querés hacer o que por ejemplo tenés interrupciones que son dos tipos de cosas diferentes bueno primero en este caso estoy de acuerdo con lo que dice Santi sería bueno tener un poco más de información pero yendo al punto central nosotros tenemos que ver cuando decimos que nuestro entorno nos aleja de las metas lo primero que hay que hacer es decir bueno listo ¿cómo construyo medidas que eviten que las personas de mi entorno me saquen de eje y acá hay un montón de maneras de hacerlo una de las primeras de vuelta tiene que ver con esto de enfocar bien identificar las tareas centrales y en esas tareas centrales construirnos pequeñas barreras quizás irnos si es que cuando estoy en mi casa todo el mundo me habla y me pide cosas andate de tu casa andate a un café llama a un amigo que no esté en su casa a la mañana si hey puedo ir a tu casa un rato si me acuerdo un emprendedor con el que trabajé que cuando llegaba a su casa todo el mundo le requería su atención entonces lo que hicimos fue poner el momento entre que él salía de trabajar y volvía a su casa se frenaba en el medio en un café y le dedicaba media hora 45 minutos a su negocio claro y empezó a avanzar mucho más rápido porque lo que definitivamente no queremos hacer es hacer de cuenta como si eso no pasara tenemos que asumir que ese entorno está y construir cosas a prueba del entorno no deseando que no estuviera o esperando que no esté claro que ahí el ritual de la mañana también es un muy buen lugar de hecho me acuerdo Maxi Jappes un gran amigo de la casa que está hablando de interrupciones perfecto bueno el tema de las interrupciones creo que lo que Mati dijo recién Rafa aclaró que era interrupciones primero está lo que dice Mati como empezar a generar esos momentos aislados Maxi Jappes lo que hablaba me acuerdo era que él tenía una empresa bastante grande con muchos empleados entonces lo que él hacía era cuando llegaba a la oficina se bloqueaba una hora la primera hora de trabajo de la oficina era como no atiendo el teléfono no abro el mail no hago nada generalmente se podía llegar una hora antes de que empiece el horario mejor y durante esa hora atacaba la principal actividad del día y después durante el resto del día dejaba como que sus horarios floten un poco más así un poco más de bloques en términos de ok si hay emergencias las voy atendiendo si hay cuestiones las voy atendiendo pero siempre me aseguro de todos los días tener ese momento hermético que por ejemplo cuando sos un padre puede ser antes de que se levanten tus hijos o después de que se vayan a dormir si trabajas en tu casa por ahí el tema de las interrupciones también se vuelve un problema más frecuente entonces esto que decía Mati de irte a otro lado estaba pensando en el caso de Chris con el que trabajamos hace mucho tiempo que habíamos trabajado con él esto de estaba en su casa y le costaba mucho que no tenía un espacio para él entonces le costaba mucho esto de que circulaba gente y le hablaban y le pedían cosas y estás ahí no puedes decirle que no si tu mamá tu prima tu esposa te pide ayuda entonces él había como logrado también enganchar una mañana de la semana en la cual enganchaba su momento de ejercicio entonces salía a caminar y terminaba su camínate en un lugar lindo en el cual se sentaba a trabajar tenía una mañana enfocada de trabajo y volvía caminando a su casa entonces también puedes vincular como dos hábitos y hacerte estos espacios para trabajar enfocado y que no tengas que lidiar tampoco con tener problemas en tus relaciones personales o con tus compañeros de trabajo o gente de tu empresa por ser como el mala onda que no quiere que lo interrumpan y educar también de a poco a las personas del entorno es decir nosotros tenemos que ver hay veces donde las interrupciones están bien y tenemos que entender que por ahí tienen que ver con un rol más grande el caso que seas vos de Maxi si vos tenés un equipo a tu cargo vos tenés que estar disponible para tu equipo en la medida que te necesiten pero no más que eso y en las familias también tenemos que saber decirle a la gente mira yo estoy tratando de lograr esto esto es importante para mí y para nosotros como familia por este motivo entonces pongámonos de acuerdo yo voy a hacer bloques de trabajo de 45 minutos en mi habitación con la puerta cerrada a menos que se esté prendiendo fuego la casa no me toques la puerta yo en 45 minutos voy a salir y ahí me puedes pedir lo que quiera y yo lo voy a acomodar en el calendario para el resto del día a mí me pasaba en algún momento con las llamadas de teléfono y es no atiendo la llamada de teléfono mientras estoy trabajando y ya está claro tenemos acá una pregunta dice ¿cómo combatir la sensación de ya es tarde para organizarme por ejemplo a esta altura del año de la semana sigo así y después veo ¿cómo evitar el síndrome de empiezo el lunes? básicamente yo creo que es acostumbrándonos a que nunca o sea siempre es mejor hoy que mañana vieron la frase esta que nos encanta creo que es de Seth Godin que dice el mejor momento para empezar esa tarea era hace un año el segundo mejor momento es hoy entonces si hoy es jueves y recién hoy digo ah no me organizé la semana frená y organizate una cosa que tenemos que tener muy presente es que la organización es la actividad que multiplica el resto de las actividades es la hora que hace que el resto de las horas sean mejores la planificación anual es el 1% del año que hace que el 99% del año tenga otro sentido entonces tenemos que desarrollar el hábito de que cada vez que me doy cuenta que estoy desorganizado me organizo y me recompenso por hacerlo de vuelta no me castigo por hacerlo tarde que eso me lleva a no querer hacerlo sino que simplemente lo hago y me felicito por haberlo hecho en el momento en el que me di cuenta además la buena organización si uno está organizado realmente y bien organizado es flexible tiene una cuota muy importante de flexibilidad en la semana en el día en la forma de gestionar las tareas los tiempos entonces también darse como esta flexibilidad para decir bueno yo me organizo en la semana si el fin de semana tuve un problema pasó algo y no me pude sentar a organizarme me siento el lunes en el primer momento que tenga libre o que me pueda separar si la semana se complicó y el jueves me encuentro con que estoy con un lío de cosas me siento el jueves y me reorganizo hasta el fin de semana hasta que vuelva a tener mi momento semanal entonces darle esa cuota de flexibilidad también es una buena forma de autoeducarnos en el hecho de que la buena organización es flexible y si somos rígidos incluso para no permitirnos reorganizarnos estamos yendo en contra de lo que estamos queriendo dominar en realidad claro y ahí hay una cosa que pasa muy seguido con los rituales de la mañana y es una o sea esto solo le va a llamar la atención a las personas que ya se organizan diariamente y es la tentación de cuando por ejemplo tuve un mal día el día anterior uno o dos o tres días vengo con dos o tres días una mala racha no estoy bien organizado me levanto por ejemplo tarde porque me quedo dormido porque vengo durmiendo mal o estoy desorganizado y digo tengo dos opciones puedo hacer mi ritual diario o puedo empezar a atacar actividades que son urgentes y que están ahí y la inclinación es como esto es urgente tengo que hacerlo ahora sin embargo el acto de frenarnos y reorganizarnos hace toda la diferencia entonces no lo hagan siempre 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 lo más importante que ustedes van a hacer en el día va a ser pasar por ese momento de organización y siempre siempre literalmente siempre la prioridad a menos que se esté muriendo alguien y me estoy refiriendo a exclusivamente si se está muriendo alguien la siguiente pregunta y alguien muy cercano y alguien muy cercano no cualquier persona no cualquier la Ramiro nos pregunta ¿cómo se manejan con los objetivos que no fueron cumplidos en tiempo y en forma de la semana anterior? ¿nos replantean para la semana siguiente y agregan más objetivos a la semana o simplemente tratan de culminar los no cumplidos? este tema me frustra un poco en no poder cumplir todo lo que me pacto antes de arrancar la semana primero cada semana hay que hacer un reset me parece y es lo que no se llegó a cumplir en la semana lo movemos vuelve a la lista donde estaba si quieren pónganle una estrellita de esto me lo propuse una semana y no lo hice si quieren aclaren por qué no lo hicieron como para recordar y no volver a repetir el error pero ¿qué pasa? si yo todas las semanas digo mantengo los no cumplidos de la semana anterior como prioridad solo porque fueron no cumplidos me estoy metiendo en un brete porque va a haber muchas veces en las que no lo cumplí porque no era la prioridad a nosotros que tenemos esta organización nos pasa muchas veces que lo que no se cumplió no se cumplió no porque me olvidé sino porque no era prioritario entonces cuando tuve que asignar cosas lo dejé para después entonces el hecho de que no lo haya cumplido una semana no lo convierte en prioritario para la siguiente porque puede haber otras tareas que son más importantes entonces lo único que hacemos es lo movemos lo ordenamos y si tenemos que ver cuando algo muchas semanas seguidas no gana un lugar en la semana suficiente como para ser ejecutado si realmente es tan importante o si hay alguna que lo hagamos nosotros o si hay alguna forma de delegarlo simplemente no hacerlo o automatizarlo pero definitivamente no gana jerarquía algo por quedar como no cumplido sino que tiene que entrar a la lista y priorizarse en base a objetivos anuales bien bueno vamos a responder dentro del podcast las últimas dos preguntas porque nos estamos quedando sin tiempo hay un montonazo de preguntas creo que nos podemos quedar un ratito más respondiendo las preguntas en vivo pero para el podcast vamos a responder estas últimas dos preguntas que están una de Juli y una de Víctor pero la buena noticia que tenemos que lo habíamos charlado con Lua antes es que vamos a hacer un entrenamiento completo de organización del tiempo si la verdad es que nos están llegando muchísimas preguntas acá por mail en la semana es un tema que hay muchas dudas muchas preguntas que se repiten entonces amerita como decíamos en chiste al comienzo de un seminario amerita un entrenamiento en profundidad claro bueno durante durante la grabación lo que estamos haciendo ahora surgieron un montón de preguntas sobre sistemas bueno en el entrenamiento vamos a dar un sistema completo así que nada estén atentos a eso eso va a salir en las próximas una o dos semanas por lo pronto sepan o si estás escuchando esto en una grabación dentro de un año salió hace 50 semanas quizás claro no lo sabemos no lo sabemos pero bueno vamos directo a estas últimas dos preguntas Julio dice si tiene un inconveniente familiar y se vieron forzados a abandonar el sistema por una o dos semanas como hacen para retomar les resulta natural arrancar con los pendientes vuelven a encadenar los hábitos desde cero o arrancan de donde se quedaron reforzando los que tenían como nuevos ahí yo creo que el punto es una cosa es abandonar o poner en pausa algunas actividades o proyectos quizás estabas avanzando en no sé el proceso de validación de tu negocio y tuviste un inconveniente familiar o personal que te obliga a dedicarle todas esas energías y tiempos a eso que es tu prioridad en este momento una cosa es poner en pausa algunas actividades del proyecto pero otra cosa muy diferente sería poner en pausa tu organización lo que solemos recomendar y solemos hacer nosotros ante circunstancias así es quizás ponemos en pausa o mucho más lento ponemos en cámara lenta algunos proyectos que no le vamos a dedicar todo el tiempo que tenemos disponible pero tratamos de mantener el ritual diario el ritual semanal simplificarlo lo más posible quizás ya no va a ser una hora a la mañana para estudiar y meditar y organizarme y demás quizás lo simplificamos a 15 minutos de reconectarnos con nuestro norte de pensar qué es lo más importante que tengo para hacer hoy pero lo mantenemos porque es muy difícil o sea es muy fácil mantener un hábito cuando ya es un hábito pero es muy difícil construirlo volver a retomarlo después de que lo lo abandonaste y es muy fácil que se rompan los hábitos entonces la prioridad siempre tiene que ser mantener lo más simple posible aunque sean 5 minutos por día de revisar tu misión revisar tu visión y decir bueno esto es lo más importante que tengo hoy y tener 15 minutos en la semana para pensar en tu semana en este contexto conflictivo que tenés en este momento pero no abandonarlo y si podemos poner en pausa algunos proyectos pero no abandonar 100% nuestros pequeños rituales y yo creo que a nosotros este año nos pasó el tema de los inconvenientes familiares lo primero es entender que atender al inconveniente familiar no es desorganizarte al contrario es un alto nivel de organización porque implica tener prioridad sobre o sea tener claras tus prioridades y si te desorganizas completamente ¿qué puede pasar? para mí lo más fácil es los hábitos que ya los tenías desarrollados ya tenés facilidad entonces empezar a retomar en el mismo orden que adquiriste esos hábitos en general uno los adquirió en un orden que le resultó útil entonces decir bueno semana 1 recupero los primeros hábitos centrales revisar la misión organizarme diaria semana 2 sumo el ejercicio semana 3 sumo la meditación semana 4 y empezamos a reconstruir a partir de ahí pero de vuelta haciendo de cuenta que estamos desde ceros no sentirnos mal por retomar al contrario felicitarnos por hacerlo vamos a la última pregunta rápido es de víctor dice algún consejo para cuando cambias de entorno ya que por mi parte a mí me rompe cuando viajo hoy uno de esos días en el que salí de mi ciudad y salgo de mi entorno y de mis espacios y por lo tanto rompo mi ritual de la mañana bueno hay una frase Santi yo sé que vos me la contaste ahora no recuerdo de qué libro está pero alguien que decía que el gran secreto era que tu casa seas vos mismo una cosa así ah vos decís la frase de Marco Aurelio esa en la frase decían no entiendo por qué las personas viajan al mar o a las montañas para meditar cuando pueden tener un refugio en su interior ahí está algo así era perfecto no es exactamente igual pero algo así en este caso Víctor y para todas las personas que quieran o tengan muchos viajes en su vida cotidiana para mí lo importante es crearte entornos que se sientan hogareños y se sientan familiares y que puedan viajar con vos en mi caso por ejemplo ese rol lo cumple la computadora yo a donde sea que viaje viajo con mi computadora y tengo todas mis herramientas de organización en la computadora llevo siempre los auriculares tengo mi lista de reproducción para organizarme entonces yo puedo estar en mi casa en un hotel en Argentina o en otro país y lo que hago es me siento a la mañana prendo la computadora me pongo los auriculares le doy play a la lista y yo estoy en mi casa eso mismo se puede lograr en el caso del ejercicio buscando una rutina que puedas hacer en otros lugares en el caso de la organización llevándola de vuelta puede ser la computadora puede ser un cuaderno pero la forma más fácil es crear rituales cuyas anclas los elementos que funcionen vayan con vos y que tu casa esté en tu corazón sí en tu corazoncito y también se suma ahí me parece toda la parte de tener protocolos de emergencia es decir si vos sabes que esta es una cuestión que sucede frecuentemente bueno empezar a pensar una versión de tu es decir ok cómo son las condiciones que se dan cuando esto sucede qué ritual puedo yo tener para ese tipo de casos es decir tengo menos tiempo bueno me diseño un ritual pero que ese ritual ya exista el otro día ahora en salta estamos llegando al verano y empieza a pasar a que llueve y yo generalmente entreno al aire libre entonces me pasa días que llueve y no puedo ir a hacer lo que hago siempre entonces qué hago me genero un entrenamiento paralelo que es para los días que llueve entonces si está lloviendo no es que yo digo ay qué hago hoy salgo o no salgo me quedo a caminar me voy a hacer esto no digo bueno hoy llueve entonces hoy me toca hacer esto que es diferente a lo que hago siempre que también es tomártelo activamente tomar el control activamente porque si pasa una vez dos veces de casualidad son imprevistos pero si vos tenés viajes frecuentemente si vos entrenás a la misma hora todos los días y sabés que es una época de tres meses en las cuales en la cual puede ser que llueva es muy probable que llueva entonces en realidad no es un imprevisto sino que es un nuevo contexto que vos ya podés empezar a analizar los parámetros y ya sabés por ejemplo cada vez que viajás tenés dos horas en el aeropuerto sabés cómo es la rutina qué lugares hay en el aeropuerto cuánto tiempo te toma llegar hasta ahí qué cosas podés hacer ahí qué cosas podés hacer en el vuelo ya sabés a qué lugares te vas a hospedar ya podés empezar a tener como un conocimiento nuevo de ese nuevo entorno en el cual vas a pasar quizá la mitad de tu tiempo en la semana entonces podés tener como este protocolo en casa el protocolo de emergencia para cuando estoy de viaje y asegurarte de ser flexible y poder mantenerlo bueno estamos llegando al final del episodio de hoy estuvimos haciendo algo nuevo respondiendo preguntas sobre organización nos quedaron muchísimas preguntas sin responder pero como les decíamos va a haber un entrenamiento de organización completo en lo cual vamos a ver un sistema completo desde cómo priorizar hasta qué no deberías estar haciendo pasando por cómo manejar las tareas y más y probablemente tengo transmisiones en vivo y todo ¿no es cierto? sí suena como una buena idea no estoy seguro suena como una excelente idea tendríamos que hablar eso después de la reunión la verdad es que viendo todas las preguntas siento que tenemos que o sea que hay mucho para conversar muchos temas en los que podemos meternos y nos pone súper contentos ver estaba viendo también los comentarios de las personas a medida que íbamos cubriendo las respuestas así que sí ¿por qué no? podemos hacer transmisiones en vivo y cubrir esto con mucha más intensidad para que los próximos meses los últimos meses del año sean súper productivos para todos dentro de la comunidad bueno muchas gracias Lu por estar acá muchas gracias Mati por también estar aquí ambos dos por compartir sus múltiples conocimientos sobre organización les queremos agradecer a todos los que están escuchándonos como siempre también a los que están en vivo vamos a responder un par de preguntas más en vivo como siempre les queremos recordar que nos pueden dejar una recién en iTunes para decirnos si hablamos demasiado y decimos demasiado poco o si les gusta lo que hacemos o quizás dicen hablan demasiado poco y dicen mucho puede ser también podría haber alguien que opine de esa forma podría ser pero bueno nos vamos a estar escuchando viendo o alguna de las dos maneras pueden ser la semana que viene en otro episodio del show de super hábitos ya seguimos con las personas en vivo chau 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 ¡Gracias!